Ya lo sumamos porque vino temprano, tiene cambio de hotel en un ratito. Es el primer protagonista dentro del rectángulo de juego en pisar el nuevo estudio. Sí, señor. De 3x3, fuerte aplauso. Sí, señor, claro que sí. ¿Cuánta presión? Qué presión, eh. ¿Cuánta presión? Sí, Fabio Denti con nosotros. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, muy bien, un placer, un gusto estar con usted. Mirá que bien que estás, miráte, miráte. Estoy bien, estoy bien. Pensé que iba a estar con más cara de dormido, pero bastante bien. No, no, estás muy bien, estás muy bien, la verdad que estás muy bien. Dormí bien por ser de que nos comimos unas palizas importantes anoche, pude descansar, lo cual es raro. Bueno, porque uno termina con esa adrenalina, ¿no? Gane o pierda. Sí, sí, en general duermo muy mal a veces el día previo y el día post al partido también, pero es raro a lo de anoche, realmente, porque tenía ganas de salir a dar una vuelta, a hacer algo y me quedé en el hotel, traté de mirar un rato la televisión y por ahí se ve que planché. Quizás ya tenía este compromiso, entonces tuve que descansar para llegar bien. Bueno, gracias por venir. No, un placer en serio. Gracias por venir y gracias por venir después de una derrota, porque... Yo, la verdad que siempre le agradezco a los protagonistas eso, porque entiendo el momento de... Bueno, se perdió un partido y está bien que no es la vida ni la muerte de nadie, pero el profesionalismo y los resultados, porque ahora tenés otro mañana y después tenés otro el domingo, y son todos bravos. Sí, y duele. A veces uno piensa que con el correr de los años puede asimilar mejor las derrotas, y no es así. Sí, la verdad que duele mucho perder. Ayer, en tono de broma, en ese espacio que queda entre la charla técnica y el partido, nos quedamos con Lucas Gornat y con Jorge Caballero ahí en el vestuario, y yo le decía, en tono de broma, ¿no? No sé qué es mejor, cuando vos estás muy abajo en la tabla y estás asustado por un partido, o cuando estás en los mejores lugares y tenés que sostener esto. Más allá de que van seis fechas y no entiendo qué es. No, y que siempre es mejor sostener lo que ya ganaste. Claro, esto es, pero que siempre hay presión, o sea, siempre uno está ansioso, nervioso, esperando, y bueno, eso me pasa y bueno, pero bueno, hay que saber perder, y sobre todo cuando nos ganan como anoche, que nos ganaron muy bien. A ver, no fui a la cancha, fue María Isondú, y vos fuiste también, Leo, al final. Sí, al final pude ir. Bueno, bárbaro, bárbaro. No sé, cuáles fueron las causas, ¿no?, de la derrota de ayer, o qué balance hiciste, o por qué, los motivos, ¿no? Ustedes venían muy bien. Como contrapartida, San Lorenzo venía con varias derrotas, ¿no? Había ganado de arranque tres partidos, después perdido creo que cinco partidos consecutivos. Este, no jugó ayer Julia Prea, que está con un problemita físico, que ese es otro tema también que después vamos a hablar. Este, y termina San Lorenzo con varios, digamos, acalambrados, este, por lo que me dijeron, sí. ¿Cuatro? Sí, sí, hablé anoche cuando estaba llegando a casa, hablé con Juan, después del partido, el quineciero con el equipo, y me dijo que estaban, sí, trabajó un montón, y producto también un poco del calor, dice que hacía mucho calor en la cancha también, y del esfuerzo de los jugadores. Terminaron así. ¿Cuáles fueron, crees vos, las causas, ¿no? De esta derrota. Primero, me parece que San Lorenzo jugó mejor que nosotros, jugó como tenía que jugarnos, como una final, por todo lo que bien planteabas, que ellos necesitaban, bueno, al igual que nosotros, ganar, pero venían de una serie de derrotas. Jugaron con muchísima intensidad, nos ponían incómodos un poco en la ofensiva, pero más allá de eso, me parece que lo principal fue nuestro muy mal trabajo en la parte de defensa. Sabíamos que ellos es un equipo agresivo, que toma muchas oportunidades, que juega posesiones rápidas a veces cuando tienen la posibilidad de correr, y nos sorprendió con eso. Sabíamos que desde el pick and roll generan mucho, y nos hicieron puntos de todos los colores, y más allá de eso, siempre tuvimos alguna chance dentro del partido. Sí, de hecho, el partido termina ahí por tres puntos. Sí, y como que varias veces nos sacaban 12, 14 puntos, y lo volvíamos a poner a una posesión, pero sobre todo creo que a ellos no les pesó las pelotas claves. Yo pensaba que si llegábamos a un final ajustado, a ellos les podía pesar por el tema de las derrotas anteriores, de ser locales, de esa presión que hay. Sí, que también tenés un equipo un poco más experiente en algunas posiciones, ¿no? Sí, y al fin y al cabo no les pesó nunca. Metieron los triples justos, siempre se volvieron a abrir. Por eso, bueno, cuando pasa eso, no solo que hay que analizar lo que no hicimos bien, pero también hay que ver que enfrente hay un equipo que lo hizo mejor que nosotros, y solo nos queda felicitarnos y volver al trabajo hoy, porque parte para mí de una campaña de la Liga es salir de estos momentos, de cuando perdé uno, cuando perdé dos, cuando perdé tres seguidos. Bueno, hoy tenemos que volver a entrenar, igual o mejor de lo que lo hicimos hasta ahora. Ya te van a preguntar los chicos, porque estuvieron en la cancha, seguramente te van a preguntar por los momentos de los partidos y todo eso, pero me quiero quedar en este punto antes de pasar a lo de anoche o seguir con lo de anoche, es que esos los entrenadores del básquetbol, no solamente de la Argentina, de todos los lugares lo saben, porque vos has vivido inclusive en Obera, situaciones mucho más, digamos, límite por ahí que esta, que esta fue un arranque bueno, porque venías con una serie de victorias y estabas entre los primeros equipos de la Liga Nacional, ya has pasado situaciones donde si vos no ganabas esos partidos que tenías de local, recuerdo en algún momento, bueno, no sabías cuál iba a ser tu futuro cercano dentro del equipo, ¿no? Me imagino que eso te da una gimnasia diferente para enfrentar este tipo de situaciones. Sí, tal cual, ahí mismo hemos pasado momentos difíciles, lo tenés muy claro Fabián, porque creo que fue justo el team televisado con obras, y la verdad que me parece que eran... Y después creo que venía Argentino de Junín y Comodoro, Comodoro y Argentino. Sí, eran límites, eran partidos límites, yo creo que si en esa seguidilla no ganábamos mínimo dos, mis chances de seguir en el equipo ya eran pocas, porque ya se había generado una desconfianza, y bueno, la verdad que ahí empezó, se revirtió, y bueno, pasamos un momento que ese sí era una crisis, ahora hoy fue un solo partido que perdimos, ¿no? Pero me parece que hay que mirarla siempre en los dos lugares, cuando te toca la mala, tratar de estar tranquilos, porque de otra manera es muy difícil, si te pones muy loco, es difícil dar la vuelta, y al revés, yo a hacer un poco la charla del partido, la previa fue en que no hay que mirar la tabla, porque nos puede confundir, porque además van seis partidos. Claro. Si vos decís, van 20 partidos, bueno, empecemos a analizar para dónde quedamos, pero van seis partidos, y no lo tenemos que confundir, porque si bien ganamos cinco juegos, y le ganamos a buenos rivales, como 15 regatas, como todos, son todos difíciles, ¿no? Pero en especial con eso, con institutos, jugamos palo y palo, el tema es no confundirse, porque todo eso lo habíamos logrado de una manera. Bueno, a mí no reprocho demasiado lo que pasó ayer con el equipo, son cosas que pueden pasar, y a veces, hay que enfriarse un poquito para analizarlo. Anoche, cuando terminó el partido, empezamos a decirnos cosas con el cuerpo técnico, por ahí dije yo, pará, no es la primera vez que pierdo un partido, no nos digamos más nada. Y vas a la última. Claro, vámonos, vamos a cenar, no hablemos más de basque, mañana seguimos. Es porque a veces uno en ese momento ve todo negro, todo mal, y trato de no hacer ni una cosa ni la otra, ni cuando va bien, creérmela, ni que cuando va mal está todo mal. Hay que analizar y, bueno, corregir siempre. Fabio, pero ¿no es un poco inevitable el hecho de mirar la tabla de posiciones? Digo, tanto para vos, para tu cuerpo técnico, como para los jugadores. Cuando estás al fondo, sabés que estás al fondo, y es inevitable mirar y pispear a ver qué tenés arriba, qué tenés abajo, a cuántos stands, y ahora que estaban ahí, insisto, estoy de acuerdo con que es el comienzo de la temporada, pero estaban segundos a un par de partidos del puntero, y decís, bueno, che, estamos acá, a ver quién está cerca, quién está lejos. ¿No es inevitable en algún punto mirar la tabla? Mirá, te cuento que ayer nos reíamos en la charla técnica un poco, porque yo le vengo toda la semana diciendo eso, que no hay que mirar, porque hay equipos que jugaron 12 partidos, nosotros 5, falta un montón para emparejar. Bueno, y le dije, y ojo, que el primero que la veo fui yo, y ahí dije que no voy a quedarla. O sea, y todo le causó gracia a los jugadores, pero es como que, lógicamente, uno no puede dejar de mirar y de ver todas las posibilidades que, al menos hoy vamos a mirar, todas las posibilidades seguramente que perdimos anoche por no haber ganado, pero creo sí o sí que el análisis de este arranque temporal lo tenemos que hacer con mínimo 6, 7 partidos más, porque hoy por hoy van muy pocos para nosotros al menos. Y a la hora de analizar el comienzo, digo, hubo un parate por la ventana, es también inevitable, si se me permite el término de nuevo, no hacer una especie de balance de lo que fueron los primeros partidos, por más que hubo disparidad, algunos jugaron 5, algunos jugaron 12, otros jugaron 8, pero en algún momento pasás el filtro y cae algo y decís, bueno, hasta acá hicimos muy bien esto, nuestros rivales, los próximos, hacen bien esto, no hacen tan bien esto, podemos atacar acá, ¿Qué has visto de la Lega Nacional? ¿Qué es lo que te viene gustando? ¿O qué análisis se hace? No es gustando, ¿qué análisis se hace? No, sí, mirá, de nosotros como equipo, primero, más positivo en resultado imposible, clasificamos a la segunda instancia de la Sudamericana, con mucha presión porque éramos locales, porque eran los primeros partidos, más allá de que vinimos acá a Buenos Aires a hacer partidos de pretemporada también, y clasificamos. Y este arranque, bueno, ahora con 5-2, ideal. Perdón, en básquet nos falta un montón, de hecho ayer hizo una práctica y jugó por primera vez Giorgetti con nosotros, y creo que nos va a aportar un montón, que ya mostró luces de las que tiene, más allá de que para mí le falta forma basquetbolística, un chico que si hubiera hace un mes que no juega, necesita ponerse dentro de la manera del equipo, y entonces me parece que nos falta crecer un montón, y eso es buenísimo, porque si ayer perdemos un partido que se podría haber dado vuelta inclusive, si ganamos esto, si jugamos de igual a igual con institutos, y pienso que tenemos que crecer un montón, quiere decir que podemos ser un equipo bien competitivo. Porque lo que veo de la liga es que va a estar pareja. Que institutos sí mostró un poquito de credencial en este inicio, porque tiene una identidad muy clara, me parece que eso parte, bueno, de su entrenador, y de que también pudo sostener alguna base de jugadores, y se nota mucho dentro de la cancha hoy que hay una diferencia con el resto, o un poco, pero también me parece que el resto, tanto 15, regatas, bueno, Boca, que son candidatos naturales por nombres, nosotros podemos competir de igual a igual, y puede pasar esto, que equipos que a lo mejor vienen de alguna rachita negativa, van a ganar esos partidos, y me parece que va a ser todo de nuevo muy parejo, más allá de que el nivel, bueno, me reservo o pienso que no es el mismo, que ha bajado la calidad del nivel de extranjeros, el hecho de que algunos nacionales ya no elijan solamente ligas superiores para ir a jugar, sino ligas que económicamente nomás son superiores, bueno, hace que el nivel no sea el mejor. Pero sí va a ser atractiva, porque va a ser pareja, ¿no? Claro. Vamos a seguir hablando, obviamente, de la Liga Nacional y toda la cuestión, hay una palabra clave que nombraste tres o cuatro veces que me llama un poquito la atención, que es presión, lo mencionaste por la temporada pasada, recién por la Liga Sudamericana, o verás uno de los clubes, no son tantos, que trabajan también con una parte de psicología deportiva, como entrenador, ¿también te aposás un poco en eso, o preferís por ahí explotar por otro lado? No, me apoyo bastante. Primero, bueno, tuve experiencia en algunos equipos, por ahí no tan buenas, con el psicólogo, digamos, del equipo, pero bueno, ahora con Diorio, la verdad, y Matías, el otro chico que trabaja, lo estamos haciendo bien, logramos una buena comunicación, él me parece que hace un buen trabajo, y yo por ahí les dejo una apertura para los jugadores, por ahí que el jugador que quiera o crea, que haga, de hecho algunos están un montón de tiempo hablando con el psicólogo, y otros cero, entonces este año cambié esa temática, el año pasado era casi obligatorio, mensajes para grupos, por reuniones para grupos, ahora hicimos lo que llamamos una pretemporada psicológica, que es para todos igual, pero a partir de ahí cada uno elige si hacerlo o no, y de hecho tengo jugadores que hablan un montón, y les sirve, lo sé que les sirve, y hay un par en el equipo que prefieren no, y respeto cada idea. En lo personal yo me acerco, hablo, escucho, me parece que una manera también de nosotros los entrenadores que tenemos un poco más de año, de ayornarnos un poco a la actividad, porque nosotros antes creíamos que hacíamos de técnico, psicólogo, que organizábamos los viajes, bueno, hay que progresar también en eso porque todo ha cambiado, el mundo, las comunicaciones, y nosotros tenemos que aprender. Fabio, en este caso con Germán, o el otro chico, ¿cómo se llama? Matías. Matías, ellos viajan todo el tiempo con el equipo, van solamente un tiempo porque Germán vive acá, no sé Matías, pero a Germán conozco, conozco toda su familia, fuimos compañeros, claro, fuimos compañeros en Teis Sports, digo, los dos son de Buenos Aires. Sí, los dos son de Buenos Aires. Ah, y ellos que están todo el tiempo con el equipo allá, viajan con el equipo, ¿cómo es? Por eso más o menos comentaba eso, eso hicieron en la parte pretemporada, estuvieron alrededor de 10 días con nosotros, así, una semana, hicieron trabajos casi a diario, lógicamente. Esta pretemporada psicológica que hablabas. Exactamente, y después hacen, bueno, como en pandemia, videollamadas, Zoom, y cada vez que venimos a Buenos Aires, vienen para acá, en Liga Sudamericana estuvieron los dos allá también. Ahora van a estar de vuelta cuando fue Liga Sudamericana acá. Claro, anoche estuvieron, ayer estuvieron con el equipo, estuvieron, van al vestuario, están, comparten, o sea, estamos bastante comunicados, y sí de vez en cuando hacen algún viaje. Ya estuvieron en Sudamericana después también, después de la pretemporada, y seguramente en enero o en febrero vuelven a estar con el equipo. Pero hay buena comunicación de ese aspecto. La verdad que a mí me ha causado muy buena sensación el trabajo con ellos. Mirá, creo que de las dos partes aprendemos día a día. Sí, es una apertura, ¿no?, que hay, que muchos, como hablábamos recién, por ahí muchos entrenadores prefieren que no, por un tema también de cerrar un poco el círculo y que no se escapen algunas cuestiones dentro de lo que es el grupo, pero la apertura esta que está buena como para poder, de alguna manera, ir profesionalizando varias áreas. Sí, y además, como que charlamos muy claramente cómo nos íbamos a manejar, y yo no necesito que él me cuente cosas que los jugadores le cuentan, solamente cuando es el aspecto de básquet. También va con la personalidad del entrenador. Sí, y la verdad que no me involucro demasiado. Sé que hoy hay experiencias donde, no es nuestro caso, pero sé el equipo donde el psicólogo le decía, el jugador le decía algo al psicólogo, el psicólogo le decía al entrenador, y el entrenador le reprochaba, ah, casi estás cansado porque... Claro. A eso iba. Ya está. No, no, yo en esa no entro. A eso iba. Yo veo el día a día, bueno, es igual que la vida personal de cada jugador. Estamos acá en Buenos Aires, por ahí le damos una libertad para que vayan a cenar con alguien, yo veo si están bien o no, hoy cuando entreno a la tarde. Jugadores son profesionales. Sí, y si están bien, no digo nada, y si lo veo cansado, le digo qué hicieron. O sea, lo que veo. Y escuchá, y si no son profesionales, se te escapan igual. Exactamente. Por más que vos le pongas la... Sí, señor, más vale. Olvidate, yo he visto en etapa de selección, de la selección, digamos, la última gran etapa, que entre los jugadores se cuidaban, he visto al capitán, a Luis Escola, ir a buscar a alguno. Como última chance, como último recurso, de ir a buscar y decir, traelo, dale, jugamos mañana, fiera, vamos, dale, ah, dejame un ratito más, jugamos mañana. Primero iba otro, y después, o sea, ¿a qué voy con esto? Que el que se quiere ir, y también depende de lo que haga, porque no es lo mismo por ahí una noche irse a comer con un amigo, o ir a la casa de un familiar, que ir a un boliche y llegar a las 9 de la mañana, después de que chupaste un montón. No, no, son cosas también diferentes, o sea, me parece que todo hay que encuadrarlo, pero en línea general hasta los jugadores en la pretemporada ya vienen... Muy cuidados, sí. Nada que ver con la época cuando nosotros arrancábamos. Yo recuerdo cuando estuve en libertad, habíamos puesto, porque el cuidado personal, al fin y al cabo, y que estén convencidos es lo que va a lograr algo. Me acuerdo que habíamos puesto, bueno, nutricionista, todo, bueno, era, no media luna en el desayuno, no Coca-Cola, no esto, no lo otro, no, 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 no. Y un día seleccionó un jugador, un crack, lo voy a contar, porque el chino Benítez, un crack. Jorge Benítez. Sí, un fenómeno. Me ayudó en todos los aspectos. Bueno, seleccionó, y fuimos a la casa a visitarlo con el cuerpo técnico, y llegamos y dice, hola, ¿quieren tomar una coca? ¿Coca? Ya dijimos todo, como diciendo, no, pará, no podés. Asesino. Claro. Entonces, bueno, siempre está la anécdota esa, claro, vos le almuerdes y van a la casa, igual que ahora con los jugadores acá, salen al kiosco y, no sé, me parece que es la responsabilidad individual. Sí, sí, sí. Yo pensé que venían por el otro lado igual la anécdota, pensé que le habías quitado la gaseosa, le habías quitado las cosas ricas, que a uno le gustan y demás, y se había lesionado por eso, la anécdota del Charro Moreno era, cuando jugaban River, que supuestamente lo querían frenar y no podía salir, y le habían pedido que deje, que pase a tomar leche, en vez de vino, que vivía vino, y había bajado considerablemente su rendimiento, y se dijeron, bueno, volvé. Volvé. Volvé, levantó. Estaba mejor así. Pensé que venía por ese lado. No, 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 este, no sé qué lesión tuvo, pero lo fuimos a visitar a la casa, y bueno, entonces vos, y el tipo súper profesional, un cra, adentro y afuera de la cancha, y bueno, por eso lo cuento, ¿no? Tuviste muchos jugadores, ¿no? Pa, ¿ustedes quieren seguir con el partido? Vamos y venimos. ¿Seguro? Sí, sí. Porque por ahí quieren seguir con el partido. Sí, sí, además Fabio dijo que no tienen problemas, hasta las seis de la tarde estamos en corrido. Vamos nomás, no hay problema. ¿A qué hora entrenas hoy? A las 19.30. ¿Ves? A las seis de la tarde se van acá, y derecho. ¿Cómo está? Cancha dos, y me voy a quedar a ver un rato la selección. ¿A dónde? Ah, ¿van a obra? Sí. Ah, bueno, entonces tenés que salir acá a las doce y media, más o menos. Dentro de un rato. Dentro de un rato. En vez de salir caminando, llegás más rápido. Dentro de un rato. Claro, el hijo de Diego Ciorciari, lo conozco de que era Mini Vázquez, ahí en Rivadavia de Santa Fe. Claro, Rivadavia de Santa Fe. Me imagino la vaga del Keto. No, olvidate. Me hiciste acordar. Olvidate. Qué alegría de tener. Olvidate. Yo me tuve la suerte de hacer muchos torneos de esos que estaban en el mismo grupo, Diego Alba, Diego Ciorciari, Fede Camerich, Lauro Mercado, Martín Aguirre Zavala, Manu Carrizo, qué jugador que era Manu Carrizo, una torrante, una torrante divino. Bueno, en algunos torneos estuvo Martín Leiva, Peter Caldera, Pedro Calderón, otro torrante. Aparte ese equipo se adoran. Uf. Yo he ido a comer a lo de Diego Ciorciari, en realidad lo conozco de Santa Fe todo, pero gracias a Fede Camerich, compartí algún asado que estuvo Manu, no me acuerdo con otros de los chicos. Estaba Fernando Malar, Gabo Mírculas, todo ese equipo era tremendo. Unión bárbara ese grupo. Tremendo, tremendo. Y se juntaban siempre a comer, se juntaban a las familias, y vivimos unas anécdotas que fueron impresionantes con ese grupo. Tenés alguna anécdota, ¿no? Del básquet. Tenés alguna anécdota. Sí, para colmo que a mí me gusta, para colmo, viste que a mí me gusta, termino de trabajar y me voy al hotel, no ando por ningún lado. Como lo hice yo anoche, claro. como ando, no viste que no ando por, entonces nunca tenés anécdota. No, no, pero esos torneos, te digo, son buenísimos, y lo que dice del keto, lo que estaba diciendo él, que a esto venía el comentario, él siempre te lo decía con respeto, pero viste, fanático de los de él, a morir, a morir, a morir. A hablar, lo tengo bien, un crack. ¿Eh? Lo conozco bien. Sí, buena gente. Buena gente. Buena gente, buena gente. Y también muy vinculado siempre al básquet, viste. Sí. Como entrenador, jugador, entrenador, después también trabajó en los medios. Comunicador social, trabajó en los medios, he trabajado, siempre metiendo. He hecho algún comentario con él cuando él relataba, ese tipo de cuestiones. Siempre metiéndole eso. Así que, bueno, entonces vas a ir para, para, entrenás en el estadio de obras, en el alternativo. Sí. ¿Te queda mejor que ir a entrenar a San Lorenzo? ¿O San Lorenzo entrenaba a la misma hora? ¿O vas ahora porque es el rival de ustedes en el próximo partido? Sí, porque es la cancha que nos dan. Es la cancha que te dan. Para entrenar. Generalmente le dan la cancha del equipo que van a jugar. Sí. Y el domingo que van a Ferro, o sea. El domingo vamos a Ferro, sí. O sea que el sábado entrenan en Ferro, por ahí. El sábado creo que no, que vamos a ir a Pinocho, no, tenemos un rally, vamos a conocer todas las canchas, pero el domingo sí vamos a Ferro. Lindo Pinocho, es una linda cancha. ¿Hacen entrenamiento domingo a la mañana y juegan a la noche? No, domingo al mediodía vamos a tirar el ar, sí, corremos algún sistema, alguna cosa, sí, es como una activación, le llamamos. No, tenemos todos los versos también nosotros, los entrenadores. Escuchá, es buenísimo. Y si no lo haces, una vez lo escuché a la oveja y tenía razón, siempre tiene razón, va, hay grandes entrenadores acá que siempre cuando hablan uno aprende. Yo todavía escuché la nota con Lama brillante. No, lo de Julio fue brillante el otro día. Bueno, ahora lo ves a mañana, pero siempre que hablan uno aprende siempre. Y decía que hay modas a veces, entonces vos decís, si uno lo hace, queda como que sobago, y a veces no sirve para nada, pero bueno, todos vamos a tirar el aro y tiramos, pa, pa, todos le mostramos 200 jugadas, después los jugadores saben dos, todo, bueno, y lo hacemos, ¿entendés? Entonces, algo así, y yo comparto, porque creo que en aquella época, hace muchos años, le preguntábamos cómo hacía la parte táctica, estratégica, decía, yo los primeros tres meses, mi equipo, decía Lovie, en ese momento, viste, todos vamos mejorando, cambiando, tenía boca también, yo pienso en mi equipo, pues siempre, yo acreciento todo lo que es la táctica del rival, todo eso, pero decía, porque sabés que acá a veces hay modas, si vos no hacés doble turno, está mal, ahora después todos hacemos el integrado, hay que hacer integrado, ¿entendés? Entonces, bueno, yo... Y es como que lo anterior no sirve más, claro, no sirve más, igual que me acuerdo antes, vos comías pasta al mediodía de los partidos, ahora imposible, vos comías pasta, es un crimen, no quieren nada, bueno, tienen toda esa... Hubo dos que fueron presos por eso, es que mi asistente quiere comer una pastita, caballero, caballero, bueno, hablaste de Jorge, te llevaste un compañero, compañero, un amigo mío. y la verdad que igual tenía un ladero bárbaro que era Eduardo, Flecher también, otro, lo quiero mucho, y cuando Eduardo decidió no seguir, el club me dio esta posibilidad también de elegir, y justo Jorge estaba ahí viendo qué iba a hacer en Santiago, en Quinza, y bueno, y sí, estoy contento también, por él, por el club, la verdad, él puede aportarnos no solamente a todo lo que es la Liga Nacional. Tiene un conocimiento de la Liga de Desarrollo importante. Conoce a todos los chicos, entra un pibe, te apunta, está en la Liga de Desarrollo y conoce, ahora vamos a ir a ver los chicos, y conoce jugadores internacionales, porque con Quinza tuve la oportunidad de ver varios torneos internacionales también, o sea, bueno, sí, sí, me puede aportar mucho, no solo para mí, que está bueno, y además en lo afectivo, tengo una relación, somos amigos, sino en lo que le puede dejar al club, yo digo que lo tienen que empezar a aprovechar aún más, porque el tiempo pasa rápido. Y bueno, tenés a Lucas también. Sí, Lucas, muy bien, la verdad, estoy muy contento con Lucas, desde el primer momento. Lucas Gornati, Lucas Gornati, sí. Que se quedó a vivir ahí, formó su familia ahí. Y la verdad, está haciendo siempre un muy buen trabajo, muy inquieto como entrenador. Esto me decía Néstor García, siempre tiene una cabeza joven, yo creo que él es la cabeza joven del equipo, porque tiene buen contacto, buena relación, se relaciona bien con los jugadores. Bueno, la verdad, estoy muy contento con él también. Y venimos trabajando bien, la verdad, todo el cuerpo técnico, buena gente, por ahí lo que valoro mucho es eso, el compromiso y lo buena gente. Y después, en alguna faceta, estamos aprendiendo, entre todos, hacerlo un poco mejor. ¿Qué se valora más cuando se elige un cuerpo técnico? Porque la liga es muy larga, y los viajes son muy largos, y a veces la convivencia, como ahora, ¿cuánto hace ya que estás en Buenos Aires? ¿Cuánto hace que estás? Sí, hace tres días. Y vas a estar tres días más, ¿sí? O cuatro, entre una cosa y la otra. Sí, y son muchos días, comiendo hotel, comidas, y un lado ir al otro. ¿Se hace un combo con todo? O sea, sabiduría, bonomía de persona, el hecho de poder tener, comillas, amigo, dentro de lo que es el cuerpo técnico, alguien que puede conversar, conversar, compartir otro tipo de cosas. O solamente un tipo que te diga, ¿qué hace Fabio? Mirá, el otro día tiró cuatro de cuatro este, tres de tres el otro, vamos a comer, te sentás a comer, ¿vos qué querés comer? Y yo quiero comer un plato de ravioles, ocho rebotes en defensa, cuatro rebotes, y está todo el tiempo así. ¿Qué preferís? No, yo prefiero un combo. Eso que me decís, se lo digo a, para que me den estadística, traigo a cualquiera, y cobran la mitad que ustedes, a veces le digo, claro, o sea, no, prefiero que sean, claro, claro, no, no, y si no lo trae, y no jodan, claro, no, yo, en serio digo, y pidieron una comida de dos. Es un combo perfecto, porque, mirá, es un combo, porque, aparte, en broma, a veces le digo, y si no lo traigo a mi hermano, muchacho, que sabés lo que labura para ganar la mitad que ganamos nosotros. Claro. Lo traigo a mi hermano que es un fenómeno, buena gente, me llevo re bien, me va a ser asado, claro. Lo podés que agrapeo, porque es tu hermano. Sí, aparte me va a escuchar, soy como el patrón, digamos. No, pero lo que prefiero es eso, es que sea un combo, digamos, uno que sepa de lo que querés, de lo que estamos, de la actividad, y ni hablar, que sea buena gente, es muy importante. Para mí sí es muy importante esa parte, y por eso siempre trato, desde que pudimos, porque en un momento no podíamos los entrenadores, siempre nos elegían la gente de los clubes, que pude empezar a ir con, por lo menos el asistente, generalmente ahora se estila, o lo hago, realmente es muy cómodo para mí. Igual, tengo que reconocer que he tenido tremenda suerte, porque he ido a libertad, y estuve con Lucati y Bianchelli, fenómenos, y la Chueca Fernández, fenómeno. Qué jugador. El otro profe Cachorro, un cra también, después fui a la Unión de Formosa, con Dani Cano. Gran tipo. Sí, o sea, he tenido mucha suerte donde estuve, cuando empecé, Eduardo no lo conocía, en regatas era él el asistente, y terminé amigo, o sea, en Lanús, Fede Fernández, y el asistente de Fede. La Ballen. Y la Ballen. Crack como persona. Estaba Fede Allén en la cancha, no sé si lo viste. Ah, no, lo vi a algunos jugadores que estaban ahí. Del otro lado estaba Fede. Crack como persona, y como tremendo entrenador. O sea, la verdad he tenido mucha suerte por eso. Y un poco también, yo llego a los lugares, y mi manera de ser también, le doy mucha apertura, participación, no soy misterioso, no ando mirando para los costados, a ver si le habla el jugador. No desconfía de la sombra. No, o sea, me siento muy seguro, digamos. Claro. Sí. Vos sabés que, ahora que lo mencionás a Fede, me das el pie perfecto para preguntarte por una cuestión más que duolística. Ayer hablábamos con alguien, estuvimos viendo el partido con David Carlin, y un par de colegas también, amigos, que andaban dando vueltas por allí. Bueno, no te privás de nada, David Carlin. Madre mía. Me divertí mucho con David, le mando un abrazo muy grande. siempre salen charlas, ¿no? Y justo lo veíamos a Fede, lo vimos llegar a Fede, y charla va, charla viene, decíamos, bueno, Fede es el claro ejemplo de el convencimiento, más allá de que labura muchísimo y parece que estoy minimizando algo que no está bien y no es la idea, pero me parece que convenció a sus jugadores, al igual que el año pasado, de una idea y la están llevando adelante bárbaro. ¿En qué punto estás vos de ese convencimiento, más allá de laburar muchísimo desde lo basquetbolístico, con tus jugadores, pensando también en esto que decías de, bueno, llegó Franco Giorgetti, tenemos que también ahora incluirlo a él, ponerlo bien deportivamente, pero hay un lugar en el entrenador en el que dice, y la idea todavía está al 50%, está al 30%, no quiero un número, pero en qué lugar está. Estoy en camino, me parece. Tengo algo que ya noto con los pibes y esto uno lo siente como entrenador, que ellos me escuchan y están pendientes de lo que les digo y apuestan a lo que les voy diciendo, pero bueno, hay ejecuciones que todavía no las hacemos de la manera que deseamos, pero siento que los dirijo, entonces cuando vos sentís que lo dirigí a un equipo, tenés una gran parte ganada. Me ha tocado equipo donde llevaba más tiempo porque notá que los jugadores por ahí no tienen la convicción de hacerlo. Acá el grupo va junto, vamos todos juntos y en eso estoy muy tranquilo, la verdad que eso me da la certeza de que en un momento va a ser el equipo que quiero que sea porque vamos en camino, pero vamos en camino, todavía nos falta, pero sí o sí veo que lo dirijo y que ellos están muy pendientes de lo que yo les digo. Compran la idea. Sí, la están intentando ejecutar de la mejor manera y bueno, y en el equipo seguro que nos faltan cosas, pero en esa parte estoy muy bien, la verdad. Y otra, algo muy específico, pregunto del rol del entrenador o cómo lo llevan adelante particularmente en Obera. Actualmente están con Mitchell como extranjero, venían a estar con Gordon, ya no forma parte por la incorporación también de Franco Giorgetti. ¿Cómo es ese proceso también de empezar a elegir un extranjero para que se acople o para que sea la base después de un equipo? ¿Se basan en números, se basan en videos, se basan en la popular hora culo, a sentarse a ver un montón de partidos del jugador para tratar de que encaje de la mejor manera? ¿Cómo se organiza eso? Sí, yo cuando empecé a armar este equipo, por ejemplo, te cuento porque te va a responder lo que me preguntás. Bueno, decía, hay que repetir a Melvin, que había sido el goleador nuestro el año pasado, y si va a Melvin puede ir el 5, que teníamos, que era un jugador más de rol. Cuando empecé a armar y vi que esto no iba y la característica de los nacionales, dije que necesitaba un pivó que anote, un pivó que anote. Entonces, en esa combinación fue donde empecé a ver qué pivó anotaba. Bueno, de Mitchell tengo mucha referencia, no solamente por lo que hizo, bueno, de hecho, hablé con Fede Fernández, que lo habían tenido con Lagi en ferro, hablé con Calvi y hablé con el entrenador de nacional de Uruguay, que lo había dirigido a Mitchell, bueno, y me cerraba el combo para el jugador que yo necesitaba para los nacionales que tenía. Porque a veces uno cree que es traer el mejor acá, el mejor acá, hay que combinar, hay que combinar talentos. Entonces, bueno, no estaba lo de, fijate vos, que yo quería un escolta anotador, cuando vi que, busqué un más creador de juego, más allá de que pueda anotar, pero Maldonado es un crack, pero puede jugar pick and roll, pasa la pelota, hace otro tipo de cosas, entonces busqué un pivot anotador. Porque, si yo a este equipo le agrego el grande que tenía el año pasado, seguramente vamos a quedar escasos de puntos, más allá de que el grande que tenía que lo pasó, defendía, metía tapa, metía cortina, decía 10 puntos, bueno, necesitaba otro tipo de jugador. Entonces, el combo de ese jugador también viene con una virtud tremenda y talento para algunas cosas, y hay que disimularle otras que no hace tan bien. Entonces, bueno. Y a nivel grupo, es adaptado también. A nivel grupo, excelente, sí. Igual que los tres chicos que tuve el año pasado, excelente. Ya, en los últimos años que vengo dirigiendo, la verdad que, puedo decir que los extranjeros que vienen ya, saben que vienen en un país con un poco de historia de básquet, y la respetan, ¿no? Antes era un poco más difícil eso. Claro. Fabio, ¿te quedás? 10, 15 minutos más. Sí, vamos a meter una tanda, vamos a toda velocidad a hacer un corte, metemos unos comerciales y seguimos charlando con el entrenador de Oberatines Club que gentilmente ha llegado hasta, bueno, el estudio Stadium, pasando por el estudio León Nascnudel, que es el que está tras tuyo, y teníamos que ponerlo así, ¿no? Me parece que valía la pena, valía la pena el nombre. Exactamente, exactamente. Bueno, y un abrazo grande a Borzo, que nos está viendo desde Barcelona también, que dice, qué bien se escucha Fabio, bueno, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Pablo Borzuki, que está en España, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a una tanda y volvemos para seguir desandando el camino aquí en 3x3, quédense hasta medio día, estamos en vivo. ¿Estás cómodo? Sí, muy bien. ¿Estás bien? Los mates ya se pasó un poquito, pero... Todo espectacular. Seguimos tomando un poquito lo que queda. ¿Cómo ves el nivel del juego en general? Y parecido a lo de la temporada anterior. No mejor ni peor. No, no mejor ni peor, me parece que por ahí se corre más de lo que se piensa y que en eso, por ejemplo, yo busqué un poco en este equipo nuevo poder emparejar eso, lo que es la energía de los rivales, más allá de que el equipo del año pasado a mí me parecía que tenía una buena... química de juego, una buena manera de jugar, me parece que era un poco lento para lo que se estaba jugando en la liga. Era como previsible. Claro, era muy previsible y... Capaz que también por los jugadores que tenía. Claro, por las características individuales. Entonces me pareció que estaba bien cuando renové el plantel ponerle un poco más de energía, a veces no sé si tanta cabeza para jugar, pero un poco más de energía. Y este equipo la tiene en pareja y bueno, podemos jugar igual al igual que un equipo que corre mucho como por ejemplo ayer San Lorenzo que realmente corre un montón. Sí, San Lorenzo... De hecho tiene un tremendo profe, bueno, está claro eso y corren un montón y se nota. Sí, sí, es un equipo muy intenso, San Lorenzo muy intenso que para ganarle tenés que ganarle, tenés que jugar bien al básquet. A Boca con también con el plantel que tiene le costó un montón, lo vi entero ese partido y bueno, sabíamos que iba a ser difícil pero teníamos lógicamente la expectativa de ganarle pero bueno, se dio así y ahora a pensar en el próximo. Bueno, que también corren mucho. Sí, corren y también un equipo que juega muchas posesiones, que trata de tirar rápido, hay que estar preparado también para jugar ese partido. ¿Te gusta más ese juego o el juego más estacionado? Y a mí me gusta la combinación, de siempre me acuerdo que Santiago Dubois lo dirigía hace 8 años, el loco Dubois me dijo vos debés ser uno de los pocos técnicos de Santa Fe que le gusta tanto el contraataque. O sea, siempre me gustó la primer parte del juego de tratar de anotar rápido y... pero después me gusta que tengamos juegos, que sepamos lo que queremos, que tengamos variantes y bueno, estamos en camino de construirla, tenemos variantes, tenemos buen poste, cuando terminemos de ponerle 10 puntos a Matías, nosotros tenemos una pareja de pivó para jugar igual con cualquiera. Matías Andes. Sí, Sande y... y Mitchell, ¿no? Porque no solamente veo uno, veo a los dos juntos, digamos, no los dos juntos es cancha, pero... No, pero entiendo, lo entiendo. Entre los dos podemos jugar a cualquiera igual, igual, y ya ayer hemos sido dominantes en esa parte del juego, después tenemos un buen juego de pick and roll, bueno, todavía nos faltan algunas cosas crear, pero creo que eso Franco también nos puede dar, tenemos a Gastón Córdoba creciendo mucho, la verdad estoy muy contento con la elección que hice de jugadores o que hicimos con el club, porque sin salirnos del presupuesto del equipo hemos armado un equipo bien para poder competir. Hablemos un poquito si te parece de Oberá, ¿cómo es Oberá como institución, como es como club, como es, más allá de que lo conocemos, a Sergio Feversani, José Fabio, que es el manager también del equipo, ¿cómo es la estructura? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Cómo está el equipo? Sí, creo que todos los que participamos de Oberá estamos muy bien porque te brindan todo, realmente, si yo tenía que, si sabía que Oberá era así y tenía que volver a un lugar en la liga, hubiera deseado volver a este lugar, porque no solo es que nos cumplen con los contratos, sino que es tiene eso todavía de lugar chico donde están siempre pendientes de lo que necesitas, en todo sentido, te ofrecen lo mejor desde la parte médica, cualquier cosita que uno tiene están encima de uno para colaborar y atender y es un club con mucha ambición porque Sergio y bueno, toda su gente piensa en eso, en tratar de seguir creciendo, es un club exigente en ese aspecto porque tienen pretensiones altas, porque hacen inversión y porque está bueno que así sea también, que todos los días quieren estar un poco mejor y la verdad que estoy muy a gusto, es un club ejemplar, la verdad que yo no soy de elogiar tanto los lugares porque uno está en tiempo y después te terminás lleno, como siempre, porque aparte sé que en lo personal no soy de estar demasiados años en los lugares, mi historia como entrenador lo dice, me he ido de lugares habiendo sido campeón de América, me fui de regata, siendo tercero me fui de libertad, o sea, lugares que todos los entrenadores deseaban dirigir en ese momento, ¿no? Bueno, en un momento renuncié a 15, después volví, bueno, una serie de cosas, no soy de quedarme demasiado en los lugares, pero este club está muy bien, sin duda, y lo valoro mucho. Si el operador no sale el micrófono está mal orno. No, ahí está bien, ahí está bien, ahí está, estás operando y preguntando las dos cosas. Si no explota todo hoy estamos bien. Te pregunto también, mencionabas en el blog anterior algo de candidatos, mencionabas a Boca por nombres, Oberat tiene buenos nombres también, ¿no se ven todavía con ese mote de candidato para pelear el título de liga? Nosotros cuando empezamos, yo le decía al grupo que teníamos que estar en una pelea, digamos, entre los 4 o 5 mejores equipos de la liga. Y creo que si ahora logramos incorporarlo bien a Franco Giorgetti y con el tiempo vamos a estar seguramente en ese lote. Y después, lógicamente, tanto Boca como Regatas, Instituto y Quinza creo que pueden estar un escalón más arriba en nombres. Pero después hay que ver en equipo qué equipo de estos funcionan mejor que otros y siempre alguno que va apareciendo y se va poniendo bien también. Pero nosotros consideramos que sí, que estamos para dar pelea y no tenemos miedo de decirlo, más allá de que después quedemos en media tabla y parezca que estuvo mal la temporada, me parece que hay que ser exigente y bueno, tratamos de serlo. Y además de Liga Nacional tienen ahora, prontito nada más, y de vuelta acá en Capital Federal lo que se viene con la Liga Sudamericana. ¿Se piensa en eso o el chip se cambia un par de días antes recién de la Liga? Bueno, mi idea es no pensar todavía en la Sudamericana, pero lógicamente que todo el entorno, inclusive los jugadores, están pensando en que dentro de una semana vamos a tener un gran desafío contra San Martín también, o empezar esto de la Liga Sudamericana, pero yo creo que un poco la nasta que nos va a traer bien a ese torneo es estos cuatro partidos, estos tres partidos que ahora nos quedan, eran cuatro con el de ayer. Y bueno, ayer dimos un paso atrás en resultados y en algunas cosas de juego también, pero bueno, es parte de la formación de un equipo, nosotros sabíamos que esta es una gira muy difícil, muy muy difícil, muy dura, muy dura, muy dura, porque aparte es un viaje largo, hay un montón de cosas que se suman no solamente a la parte basquetbolística, pero bueno, la vamos a enfrentar, sabemos que mañana tenemos rápido una revancha y después viene Boca y bueno, ojalá que lleguemos bien a la Sudamericana, al menos que lleguemos sin lesionados, yo apuesto mucho a eso y que vayamos creciendo en lo basquetbolístico. Sé que como jugador es indiscutible porque Matías Andes es un jugador que tiene un talento y una calidad que no abunda, y conoce el juego como pocos, ¿cómo va la parte física de Matías? Que siempre es un poquito digamos lo que lo frena o lo frenó en su carrera porque si no hubiese tenido años, perdón, años y años de juego en España o en otras ligas. viene muy bien por suerte viene trabajando muy bien él cuando arrancó la pretemporada venía poniéndose muy bien y tuvo un golpe una paralítica en la rodilla un golpe en la rodilla y eso le impidió seguir su preparación. Se le hizo un edema ahí, ¿no? Sí, por eso tuvo sí, eso le pasó y por eso tuvo que no pudo participar de la primera fase de la Sudamericana pero empezó la liga él empezó la liga con todo el equipo y día a día está creciendo un montón y es tal cual lo decís vos es un crack cuando tiene la pelota en la mano y es un crack como persona en el vestuario la verdad que esos son los jugadores que te hacen más fácil dirigir porque él además tiene muy buena lectura de juego para mí es un potencial entrenador aunque él no crea o no quiera hacerlo a lo mejor es un potencial ve todo ve muy bien tiene mucha claridad es súper respetuoso para mí un fichón que hicimos nosotros ojalá se mantenga bien desde lo físico para mí también porque nos va a ayudar en todos sentidos si él te puede dar esa parte si él puede estar en esa parte física bien te va a dar mucho el aporte de Matías es más que políticamente hablando hay pocos tipos que vean el juego como él y que lo entiendan como él y atrás por más que no tenga un súper con todo lo que hace y lo que habla y lo que grita y lo que ordena defensivamente también te da mucho sí es un chico respetado también por los jueces por su trayectoria y porque aparte es buena gente mete cortinas hace muchas cosas a veces que que no solo se reflejan en los puntos sino en un montón de cosas que él ayuda y clarifica cuando está en la cancha yo estoy muy contento de que él haya elegido irse lejos de la familia muchas cosas y lo veo contento sí, fue una decisión importante para él sí, él la verdad que ya estaba bastante viendo qué iba a hacer con su carrera y qué sé yo y tomó este desafío y lo veo súper comprometido y él es uno de los que me dice con la llegada de Franco todos tenemos que empezar a mirar dice hay que empezar a seguirte lo que vos decís Fabio que es que vamos a ser un equipo con pretensiones dice que él ojalá él me lo dice ahora con esta llegada 11 y 11 te tenés que ir ¿no? 11 y 30 tenés que tenés que hacer la hay que hacer la valija y cambiar de hotel la mudanza no sé Jason te quedó alguna cortita lo despedimos lo agradecemos le agradecemos vamos a meter una una tandita más así nos acomodamos de vuelta con Eason Fabio muchas gracias por haber venido fuiste el primer protagonista dentro del rectángulo no estuvo Germán B estuvieron nuestros colegas uruguayos pero de los que están adentro del rectángulo en la Liga Nacional es el primero en el estudio nuevo que todavía está sin terminar pero que bueno de a poquito le vamos poniendo mucho corazón bueno muchas gracias la verdad fue un gusto y los felicito la verdad están bárbaros acá están de 10 y sé todo lo que hacen por el básquet la verdad que que es un orgullo participar de un programa como este sé todo lo que hacen por el básquet sé lo que hace Fabián sé lo que hacen hay mucho esfuerzo detrás de todo esto y la gente que estamos en el básquet lo valora bueno muchas gracias muchas gracias porque de alguna manera es una caricia al alma y eso a veces es no tiene valor no tiene precio y eso nosotros lo valoramos mucho en nombre de Leo de Eason y de todo el equipo muchas gracias Fabito lo mejor mañana este con obras que no va a ser fácil vas a tener un partido chivo ahí muy duro muy duro porque corren y juegan y sí 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 y están bien están bien es un equipo muy bravo está muy bien sí sí y de poco a un poco van a hablar también bueno ¿eh? sí el lunes volvemos sí vamos a estar bien estamos bien estamos para pelear estamos bien hay que estar bien y seguir es así la liga dale Fabio Dentin pasó con nosotros nos vamos a una pausa a la vuelta hablamos de lo que ocurrió ayer en la liga nacional a la vuelta hablamos de la NBA de todo lo que tiene que ver con el U15 también de la Euroliga y anda más pausa ya venimos